Y también tenemos más artistas para conocer. Hoy vamos a presentarte a Sergio Berkovich. Él es un músico de rock que ha incursionado en distintas bandas y ha sido seleccionado por la disquera Media Music para poder lanzar su primer disco. Conocemos su historia. Tuve la suerte, por algún motivo, digamos, pude ser seleccionado. Yo envié demos y bueno, estuvieron de acuerdo, digamos, con el trabajo que vengo haciendo desde hace tiempo. Contanos para los que no saben quién es Media Music. Sí, Media Music es, el dueño es Oscar Media Villa. Muchos lo relacionan, bueno, con Operación Triunfo, La Voz y otros programas más, pero aparte también es un legendario en la música, tanto nacional como internacional. ¿Cuándo empezó esta pasión por la música? Desde chico. Siempre estuve ligado a la música, siempre intenté cantar, siempre ligado, escuchando rock, siempre. Y bueno, cuando me fui a vivir a Buenos Aires, en el año 95, ahí comencé con armónica, con guitarra y a tratar de mejorar la voz en cuanto a las técnicas y ese tipo de cosas. ¿Has incursionado en folclore también? Sí, en el folclore como músico solista, sí. Estuve en distintos lugares. Contanos, ahora estuviste con Media Music, pudiste grabar el disco. Sí, o sea, ellos tomaron tres temas de todo el material que yo le envié y de esos tres temas, uno se hizo la filmación del videoclip, que va a ser el tema fundamental, que es el principal, el que va a ser promocionado dentro de poco. Ahora tengo Facebook, entonces a la audiencia los invito a que me envíen solicitud de amistad. Estoy como Sergio Berkovich en el Facebook, que me busquen por favor. Y tengo tres temas, están ahí en la red, como referencia de la música que estoy haciendo ya hace tiempo. Muy bien, allí podés buscar a este artista neuquino.